¡Aplausos! 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 Pedidos caderas, yo hecha por ella Baila mi serrino con un sabor a penadera Y no prese a ti la pasada yo te amo Para que te olvides de todas tus velas Que esta noche llevo más Que esta noche llevo más de su aire Mucho ahora más que por viento vengas Unamos los corazones Que todos somos contigo y colores No más, vengan Olvidándose nada No nos vienes a la playa No más, vengan a esa cadera Más en la luna Y a mí no podemos más Que venga el codo Que venga, con todo el amor Que venga, para nuestros niños Que venga, que venga la paz Que venga, para el espíritu de la Que venga, con un regadito Que venga, con un regadito Que venga Que venga, con un regadito Que venga, con un regadito Que venga, con un regadito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!